¡Ojeta, amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi carrera, el que puede ser el último en los Boston Celtics. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque hoy puede ser que ganemos el anillo, puede ser que conseguimos el campeonato de la NBA. Y si eso sucede, como siempre, al finalizar la temporada, vosotros vais a elegir mi destino. ¿Continúo en Boston? ¿No continúo? ¿Me voy a otro? Así que, amigos, vamos con el episodio de hoy. No os sientéis recordad que podéis suscribir totalmente gratis a este canal de YouTube y activar la campanita para operaros absolutamente nada. Y recuerdo que he subido un nuevo vídeo a mi canal secundario especial, donde he restaurado un Pokémon amarillo que estaba bastante hecho polvo. Me hace ilusión que lo vierais, que le reventarais al likes, que le diréis apoyo, porque me haría muy, pero que muy feliz. Así que, si me queréis, pasad por el vídeo, que está aquí a la derecha el enlace y también en la descripción. Pasad por ahí y suscribíos al canal secundario también, que me haría bastante ilusión, ya lo digo. Así que, ¡vamos con el episodio de hoy! ¡Let's go! Bueno, amigos, puede ser nuestra última vez entrando en la cancha de los Pelicans, siendo jugador de los Boston Celtics. Repito, de vosotros depende. De vosotros depende si queréis que continúen Celtics un año más. O nos vamos a otro lado. Amigos, va a dar comienzo. El que puede ser el último partido de esta final de la NBA arranca. ¡El Game 4! De momento, 3 a 0. Ando Ingram. Para Zion. Zion Williamson aprovecha ese mismatch defensivo contra Jalen Brown. Ganasta para los Pelicans, que abren el marcador. ¿Dónde vas, José? Pregunto. Bueno, pues me ha llevado la chapa. La robo. La acabo de robar. Se la pasamos a Alfredo. Y falta personal de Billy Hernán Gómez. Jones. La chapita de recuerdo. Otra chapa más. Y otra chapa. Tapón ilegal de Robert Williams. ¿Cómo que tapón ilegal? ¿Pero qué tapón ilegal? No está cayendo. ¿Por qué? Porque toca el aro. ¿Puede ser porque toca el aro? Puede ser. Puede ser, ¿no? Vamos a revisar. Van a revisar la jugada. Ahí está dando la repetición. Que esta toma no es tan buena como la que hemos visto antes. ¡No vale la canasta! ¡Decisión anulada! ¡Hombre! ¡Hombre, claro, tío! O sea, si es que no había tocado nada. Hay que esperar paciente aquí. La robo. José Alvarado. Don GTA. Se tiene una distancia. No va a entrar buena defensa de los Celtics. Le tenemos tomada la medida. ¡Nunca la primera! ¡Jose! ¡Que alguien le dé un mapa! ¡Vaya reverso le he hecho ahí! Canasta. 4-2. ¡Tiempo muerto, Pelican! Se salió el tiro libre. Oye, ¿qué está pasando? Otra vaina de fondo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos a ver la jugada de nuevo. Han luchado ahí por el balón los dos. Herbert Jones. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Por qué es fuera de banda? Ah, porque está tocando Herbert Jones con su pie, la lina de fondo. Mientras nos toca a nosotros. Bueno, nos toca a Horford. Y por eso pita fuera de banda. Madre mía. La robó Herbert Jones. Ha leído bien la jugada ahí. Y no conecta con Zion. Buena defensa de los Celtics. Está muy solo Tatum de 3. 3-3-3-3. ¡Vamos! Triplazo. Primera asistencia del partido para mí. Jason Tatum. Vamos a saltar ahí. Y canasta. Aro pasado. Delante de Herbert Jones. ¿Dónde iba? GTA Alvarado. Que alguien le dé un mapa. Me está buscando todavía. Bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! Le he hecho bailar un poquito a Zion. Y nos hemos ido en velocidad. Canasta. 15-3. Tiempo muerto Pelicans. ¡Dios! Y falla. El segundo. Rebote para Danilo Gallinari. Se busca rival digno para final. Motivo aquí. De verdad. Oye. Que está mandando la más dificultad posible. 18-4. De distancia. Vaya canasta. Acabo de anotar el movimiento. Aprovechando el bloqueo. 24. Ante de Horford. Vaya defensa del dominicano. Se está saliendo hoy. No consigue anotar Zion ninguna canasta. ¿Cómo está el dominicano? Zion. La chapita por la espalda de Robert Williams. ¡Sale absolutamente todo! ¡Dios! ¡Tri, tri, triple! Más 20 en el marcador. Herbert Jones. Acaba la posesión. Zion. Otra chapa del dominicano. De verdad. ¿Qué está pasando? Que alguien me desperte de este sueño. Hay más falta meter el triple. Uno de 6 sentidos. Lleva Zion, ¿eh? Me flotas demasiado, Zion. ¡Tri, tri, triple! ¡Uh! ¡Dios! ¡Y es que sale todo! ¡Hostia! Mira, 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 mira. ¡Welcome! ¡To the show! El loco de Billy. La Jose. La chapa de Robert Williams. De verdad. ¿Cómo están los pivots? Eso no va a entrar. Eso no va a entrar. Mal tirado por mi parte. Y va Zion. Le metemos la manita y se la robamos. Lo que faltaba. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Welcome to the Chris Show! ¡El auto, Aliu! Delante de Zion. Bueno, bueno. Derrick White muy importante ahí. Colocándose delante para que no llegara. Eh... José Alvarado pecho friando ahora mismo. Aún me acuerdo del primer partido aquel. Bueno, realmente los dos primeros partidos contra José Alvarado fueron criminales, eh. Me robaron 8 o 9 balones. José Alvarado me hacía pecho friar en cada uno de los partidos eso. Fíjate cómo ha cambiado la historia en un momentito. Solo de 3. ¡Ah! Piedra. No hay que desmerecer a José Alvarado, eh. Ahora se acaba de conseguir ahí que me haga una piedra bastante importante. Está Zion. Gente de Horford. Sé que ha sin body. Tenía que sacarla. Herbert Jones. Se acaba el tiempo. Que viene el bloqueo de Zion. Jones para Brandon Ingram detrás de la esquina. 3-3-3-3-2. De Brandon Ingram. Muy necesario para los pelicas. Para recortar distancia. Para seguir creyendo. ¡Ah! ¡Ah! Otra canasta más. Otro corte que se come José Alvarado. Que alguien le dé un mapa a ese muchacho. Creo que ya es momento para descansar, eh. Porque ya el coach puede estar tranquilo. Que ganamos de 23. Puedo ya descansar un poquito. Bueno, pues. Se acabó. La primera parte. 5-3-2-8. De momento. 29 puntos. Una asistencia. Tres rebotes. En un partido que la verdad. Pinta ya sentenciado. Y queda la segunda parte. 3-0. De momento dominamos las 6. Teniendo el cuadro de pleos como está. Vale. Para los que estéis llegando ahora ya más tarde. A esta serie. 6 nuevos. O ahí esperadnos cuantos episodios. Aquí tenéis un poquito pues como está todo. Ya os digo. Sin muchas dificultades de momento. Contra los pelicans. Que recalco. Tienen muchas lesiones de por medio. Cine McCollum. Y ahora Baranchunas. Son claros ejemplos de bajas. Que son importantes para este equipo. Y que hacen que evidentemente sean más sencillos para nosotros ganar estos partidos. Para Brandon Ingram. Está totalmente solo. 3-3-3. Para Brandon Ingram. Que empieza a aparecer en escena. Vamos a Robert Williams. Va a ser canasta. Asistencia para mí. Tras ese pick and roll perfecto. Es el tercer punto que suma a Robert Williams al marcador. Anotó Brandon Ingram. Y activamos take cover de equipo. Así que manejamos absolutamente ahora todos los jugadores de los Boston Celtics. De manera temporal. Vamos a ver si sacamos provecho. Se la perdemos ahí. Muy solo. Jalen. Brown. 3-3-3. Asistencia para mí. Conseguimos anotar ese triple. Tirándolo yo. Porque estamos manejando ahora todos. Brandon Ingram. Matazo de Brandon Ingram. Que se coló a placer. 11 puntos ya para él. Muy solo. Robert. ¡Williams! 3-3-3. Seguimos aprovechando el dominio de equipo. Para anotar ese triple. Otro corte. ¡Tomas uno! Corte perfecto. Que se vuelve a comer José Alvarado. Falta durísima de José. Que acaban canasta 2-1. Así se celebra la canasta. ¡A dormir José! ¡A dormir los Pelicans! 2-1 completado con éxito. Me roba la pelota José Alvarado. Me va José. Que se lleva otra buena defensa por mi parte. Bueno, 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 bueno. Lo que le acabo de hacer a Brandon Ingram. Vaya reverso. Casi le saco el 2-1. De nuevo tiros libres. Creo que estáis saboreando este partido. Pues yo estoy disfrutándolo muchísimo. Anotamos los dos. 6-6. 3-8. 34 puntos ya. 3 rebotes. 4 asistencia. 4 peleas tementos. Se ha dicho. Y gran parte han sido por José Alvarado. Está Derrick. ¡Guay! 3-3-3. También aparece Derrick para anotar su triplito. Y sumar puntos. Bueno, vamos al banquillo. Falta de 5 minutos. Le damos de bastante paliza. Vamos a volver. A falta de 3. Se ha demostrado literalmente. Minuto y medio. Dos minutos fuera. Descansando. El coach que ve que el partido todavía no está claro. Ahora sí. Buen corte. Que se come Okira Luis. Canasta con la zurda. Y en 1-25. Step back. Buen pase ahí de Brandon Ingram. Tenía que sacarla a la arenas. Jackson Daniels. Buena defensa por mi parte. Otra gran defensa a los Celtics. Y corremos. Calma, calma, calma. Vamos al pase para Grant Williams. Que anota. Y me regala. La asistencia. Pues la robó Marshall. Y sacaba el tercer cuarto. 7-7-5-4. Cuidadito amigos. Porque va a arrancar el último cuarto de esta temporada. José Alvarado. Está Zion. Williamson. Que recorta distancia. No deja de luchar. Ahí está José. José para Brandon Ingram de 3. No rebote para Billy. No. Buena chapa de Robert. Madre mía. ¿Qué está pasando ahí dentro? Qué locura niño. Cuidado eh. Cuando más quema la pelota. Cuando más presión hay. Welcome to the Chris Show. Vamos. Calma, 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 calma. 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 Que se la perdemos tú. Se acercan hasta a Jason Tatum. Buena asistencia ahora. Ahí callando al público. Tatum. Te que vas. Un poquito de respeto al rival. Y eso primero que luego el tipo muerto le he dicho ahí. Pa' ti. Esa gasta pa' ti. Será que tiene respeto por el rival. Buen robo de Robert Williams. Cómo estamos niño. Qué locura. Qué locurón. Sale todo. Denos ya el anillo. Que nos den el anillo ya. Que nos den el campeonato. Welcome to the Chris Show. Muy solo la esquina. Tres, tres, triple. Tres, triple. Rafael. Williamson. Que maquilla un poquito el resultado. José Alvarado. Último minuto de partido. Último minuto en juego de esta final. De esta temporada. Ingram. Nada. Se rebote. Acá en mis manos. Creo que no somos conscientes. De que queda 34 segundos para que se acabe la temporada. Tengo miedo. Tengo miedo. De que no salga cinemática de campeón. No salió cuando ganamos el trofeo de campeón de conferencia. Tengo miedo de que vuelva a aparecer lo mismo. Por favor. Doska. No pido tanto, eh. Te amo una cinemática de campeón. Creo que me lo merezco, ¿no? Jalen Brown. Nada. Se salió. Rebote de Marshall. Cinco segundos. Se va a acabar el partido. Se va a acabar. Y se acabó. Los Boston Celtic. Que se convierten en campeones de la NBA. Tras ganar 4-0 a los Pelicans de Zion Williamson. Y tenemos a nuestro jugador llorando. Por favor, calla cinemática, eh. Por favor, calla cinemática. Porque no tuvimos en el campeón de conferencia. Y tenemos a nuestro coach. Que da la mano el rival. Ahí tenemos a nuestro jugador. Que no se lo cree. Y aplaude. Y da la mano a los pocos aficionados que han viajado. Míralo. El TD Garden lleno para ver el partido desde casa. A lo lejos. Aceleran el anillo ya. Enseño va a ver cinemática. Imagínate llevar desde septiembre jugando mi carrera. para que luego ganes el campeonato con todo lo que te ha costado y no te regalen la cinemática levantando el campeonato de la NBA ni, imagino, el trofeo de MVP de las finales. Decepcionante, cuanto menos, tío, de verdad. 46 puntos, 6 rebotes, 6 asistencia, 2 robos, 49% de tiro de campo, nota B+. 9-2-7-4 hemos ganado finalmente. Vamos a puntito de ser media 99 ya. Vamos a ganar con lo positivo, que hemos ganado el campeonato y ya está. 1.151 VCs, hemos conseguido, como siempre digo, nunca están de más. Y como siempre, jugando en la máxima dificultad posible. ¡Salón de la fama! Buscamos esto, conocer los premios individuales y colectivos de esta temporada. Y aquí lo tenemos, como en la vida real, se entregan al finalizar la temporada. Tenemos que el MVP me lo he llevado yo. El MVP me lo he llevado yo, promediando 39 puntos, 3 rebotes, 8,6 asistencias, 1,4 robos, 0,2 tapones, 59,8% en tiro de campo, 81,7 en tiro libres y 51,7% en tiro de 3. Espectaculares, espectaculares números para llevarme el MVP de la temporada. ¡Ruke del año! ¡Sorpresa! Vuelvo a ser yo. Sexto hombre para Isaiah Jackson, con 16,3 puntos, 7,4 rebotes. Tampoco me voy a poner en todas las estadísticas de los restos. Lo importante eran los míos. Y bienvenido a la 2023-2024. Y amigos, tenemos la opción de ser agentes libres y elegir el equipo a donde vamos a jugar o renovar con los Boston Celtics para jugar una temporada más. ¿Qué queréis que hagamos? Con un 83% de los votos habéis decidido que nos marchemos, que seamos agentes libres y busquemos el anillo en un nuevo equipo. Ahora vais a decidir a qué equipo me marcho. Así que vamos a descubrirlo, va. Vamos a convertirnos en agentes libres y lo habéis decidido. Contratos fuera de temporada. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante para tenerlo en cuenta a la hora de irnos a un equipo o a otro. Luka Doncic se queda en Dallas. Jokic en Denver. Kyrie Irving se marcha de Brooklyn a Sacramento Kings. Cuidado con eso. Lillard se queda en Portland. Por Zingis cambia a Washington por San Antonio. Jordan Poole se queda en Golden State. Andrew Wiggins se marcha de Golden State a Memphis Phillies. Christian Poole se queda en Dallas. Fred Van Bly se marcha de Toronto a San Antonio Spurs. Mike Conley se queda en Utah. Y en el este, Zach Lavin se queda en Chicago. James Harden se marcha de Philadelphia a Detroit. Tyler Rowe se queda en Miami. Chris Middleton se queda en Milwaukee. Miles Bridges se marcha de Miami a Orlando. RJ Barrett se queda en Nueva York. Nikola Busevich cambia Chicago por Indiana. Jeremy Grant cambia Portland por Atlanta Hawks. Kyle Kudma se queda en Washington. Y Draymond Green se marcha de Golden State a Charlotte Hornets. Cuidado con esto. Ha habido muchos cambios importantes que hay que tener en cuenta. Así que arranca la agencia libre de 2023. Y tenemos todos los equipos que nos ofrecen un salario de mil. Hay algunos que no, ¿eh? Hay algunos que no. Pues, amigos, con un 65% de los votos gana Chicago Bulls por un 35% finalmente de los Lakers. Así que, amigos, tenemos nuevo equipo. Pasamos a ser jugadores de los Chicago Bulls. Vamos a ver qué equipo tienen. Igual es una mierda. Así que, Chicago Bulls. Firmamos con ellos. El 15 está disponible. El 15 está disponible. Nos quitamos el 51. Qué bien me queda el 15. Let's go. Plantilla de los Chicago Bulls. Tenemos en el puesto de base a mi jugador. Quítate 98 de media. Lonzo Ball. Segundo base suplente. No me mola nada, la verdad, quitarle el puesto de base tan importante. Pero, bueno, está bien. Ellodo Sumo. Alex Caruso. Bueno, el puesto de base está tremendamente ocupado. Kendrick Nunn. Puesto de escolta. Zach Labin. Tengo ganas de conectar con él, ¿eh? Gary Harris, de hecho, lo he conocido en persona. Le he dado la mano. Hace más su camiseta. Le hice una entrevista. Arriba a la derecha te dejaré el enlace para que lo veas porque lo conocí. Lo conocí este mes de febrero. El mes de enero, perdón, en París. Gary Harris. Delen Terry, puesto de escolta flojete, quitando hasta la vida, ¿verdad? Puesto de alero tenemos a DeMar DeRozan. Hamidou Diallo. Patrick Williams. Ya me he puesto a la pivot. Junto con Derrick Jones Jr. Y en es Freedom. Es canter de toda la vida. Jimmy Mix. Chris Silva. Puesto de pivot flojete. La verdad. Entonces, no sé si habrá manera de fomentar algún traspaso. Porque el puesto de pivot flojo. Puesto de la pivot flojo. Ahora, el backcourt. Los jugadores exteriores somos buenísimos todos, ¿no? Mi sensación es que este equipo está más descompensado que los Boston Celtics. La verdad. O sea, siendo honestos, ¿no? Pero bueno, lo que hay. Así que nada, amigos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado esta temporada, esta serie de momentos. Que la verdad que ha sido espectacular. Yo lo he disfrutado muchísimo con vosotros. Aventad el botón de like. Si queréis más, evidentemente. No os suscribiros. Os recuerdo que estamos activos en el canal secundario Airkeys Gameplays. Le hemos hecho un vídeo muy interesante de cómo he restaurado completamente un juego. Que es el Pokémon Amarillo de edición Pikachu. Que estaba ruinoso. A uno completamente nuevo. Así que tendrás el enlace en la descripción. En la derecha de ese vídeo. Me gustaría muchísimo que apoyáis también ese canal secundario. Y ese vídeo que he subido completamente en un formato nuevo. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, familia. ¡Hasta la próxima!